Durante la contingencia, algunas familias aseguran sus gastos se incrementaron. Gastos en el consumo de la canasta básica, como los servicios que ahora demanda estar tanto tiempo en el hogar. Los de agua son 100 pesos mensuales, de luz son 480 pesos cada dos meses. El internet son 380 pesos, la gasolina como 500 pesos semanarios, serían como 2 mil pesos al mes. Los gastos para una familia de 5 integrantes ascienden a los mil pesos por semana. Como 1.200, sí, ya con todo. ¿Qué sería todo? Pues sería, por ejemplo, lo que te decía, pan para hacer sándwiches, la leche que compramos el cartón o a veces compramos por litro. Cereal, compramos también chocolate, café, azúcar, sal. Tras un recorrido por un mercado, comparamos los precios de los principales productos de la canasta básica, como verduras y frutas, además de otros alimentos como el huevo, la carne y el pollo. Pero los gastos aseguran, también se incrementan cuando en el hogar hay un sexto integrante como una mascota. De alimentación, los perros son 3 perritos, son más o menos igual, son como mil pesos de alimento. ¿Al mes? Al mes. De acuerdo a la lista de una familia promedio de 5 integrantes, si sumamos todos los productos de la canasta básica y multiplicamos por 4 semanas que tiene el mes, el gasto sería aproximadamente de 3.300 pesos. Por servicios al mes, son 3.720 pesos, lo que la suma nos da un total de más de 7.000 pesos. Sin embargo, las familias aseguran que a esto suman otros gastos como ropa, zapatos e incluso el consumo de plataformas digitales, por lo que sus compras las realizan por semana. Compramos casi cada semana porque él trabaja y así, entonces salimos, compramos un montón de cosas, por ejemplo, un kilo de carne, un kilo de pollo, los congelamos y ya lo vamos distribuyendo entre toda la semana. Un estudio por parte de la AMPEC aseguró que los gastos para una familia de 5 integrantes y donde se considera los productos de la canasta básica, servicios, podría llegar a rondar hasta los 16.000 pesos por mes. Con imágenes de Oscar Martínez, Daniela Casco, Azteca Noticias.